El diputado Héctor Arce, el día de hoy, ha realizado una inspección sorpresa a las oficinas de Endecorporación para verificar dónde se encuentra el vehículo en el cual fue sorprendido manejando el hijo del presidente Luis Arce Catacora. Nos referimos a Marcelo Arce. El gerente de Endecorporación no quería recibir al diputado Arce. Se cerró en sus oficinas, pero al final, el diputado insistía en recibir. Al final, acabó recibiéndola. El diputado Arce comprobó que el vehículo sí es oficial de Endecorporación y ahora ha dicho claramente dónde está el vehículo. Porque la verdad que aquí se está cometiendo nepotismo. El gerente de transmisión debe responder porque este vehículo se encontraba en Santa Cruz y ha sido utilizado de manera irregular por el presidente, el hijo del presidente Luis Arce Catacora. Hoy vamos a escuchar pasajes de esta nota. Gracias. Estamos acompañando al diputado Arce a esta inspección. Vamos a constatar que hay una denuncia más que es sobre uno de los vehículos que se estuviera oficializando. Buen día, buen día. Buen día. Un repito, pueden aguardar, por favor, van a estar subiendo. Gracias. Gracias. Gracias, señor. Gracias. Gracias nuevamente a todo el país. Estamos acompañando al diputado Héctor Arce en esta inspección que se está realizando a las instalaciones de Ende. Vamos a escuchar. Buenas tardes. 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 Arce Mosqueira estaba ingresando a esta propiedad privada. La pregunta es, ¿qué hacía este vehículo ahí? Entonces acá los de Ende tendrán que explicarnos, seguramente estamos aguardando que el director nos reciba, porque no puede ser. No puede ser que instituciones que es del Estado, instituciones que administran bienes del Estado, dispongan de esta manera arbitraria al hijo de un presidente. Ahora, si el gerente me va a mostrar un artículo en el reglamento en el que el hijo de un presidente, por ser hijo de un presidente, puede usar, disponer de los bienes de las instituciones, aclaro, seguramente me voy a retirar. Entonces vamos a esperar a que nos reciba. Estamos acá, ya nos han anunciado. Esperemos que nos pueda recibir. Diputado, ¿podemos hablar con el encargado de transporte? Yo quiero hablar con él, porque él es el responsable. ¿Ya? Por favor. Quiero conversar con el director, o perdón, con el gerente, que él es el que debe darme una explicación, porque si no yo le mandaría a mi funcionaria para que hable con el encargado de transporte. No estoy en la expresión. Soy diputado nacional, en el ámbito del artículo 151 de la Constitución Política del Estado, me faculta hacer este trabajo. Entonces, por favor, les ruego, muy amablemente, respetuosamente, si usted ve, porque luego dicen, ha venido, estoy pidiendo, de la manera más respetuosa, fraterna, por favor, pueda yo conversar con él, y él le podrá llamar al responsable de transporte. ¿Tenemos la responsable de transporte, listo? ¿Podemos llamar el cliente? No, por favor, que me reciba. Él que le llame al responsable de transporte, me puedas recibir, porque la señora te ya dijo que me ibas a recibir. Obviamente, seguramente le han dicho ahora que no me vas a recibir. De todas maneras, vamos a tocar la puerta, de manera muy respetuosa. que nos, que nos, que nos, que nos, que nos vamos a tocar, normalmente, no voy a abrir, no, porque no podría hacerlo, porque yo quiero visitar señores que conozco. ¿Por favor, con la tinta? Tranquilo, hermano, yo, o sea, no estoy haciendo nada, si ustedes ven nada, solamente estoy tocando para que, que él está acá, que me reciba, solo eso, si ustedes ven. No estoy haciendo absolutamente nada. Pero, ¿podemos hacer la gestión? Y, por favor, podríamos hablar ya con el responsable de transporte. Por eso, el, el gerente de acá, que llame al responsable de transporte, porque yo me he venido a buscar al, al responsable de transporte, he venido a, a ubicar al gerenio, ¿sí? No, pero, ¿podemos, por favor? Solamente él. Yo también soy diputada. Solamente él, por favor. Diputada del señor. Solamente él, el dinero, dicho solamente él, ¿vale? Sí. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Diputada, ahorita me pasa, por favor. Solamente él, además, va a entrar. ¿Qué trabajo estamos haciendo con él? Por favor, por favor. Diputada, por favor, estaremos aquí. ¿Y ahora podemos tomar la tienda? Vamos a consultar con la diputada Pamela Terrazas. Diputada, en el marco de la fiscalización, nos están impidiendo igual ingresar. Prácticamente, ustedes, diputada, igual están cumpliendo la misma presión de fiscalización. Así es, no nos han dejado entrar, pero bueno, esperemos, eh, qué nos va a decir, eh, o cuál es lo que están conversando en el transcurso de un minuto más. Y, eh, esperemos el resultado, ¿no?, de qué, qué estaba haciendo una movilidad de uso de ENDE en manos del hijo de el ISARC. Estamos hablando de bienes del Estado, las malversaciones, estamos hablando de un tipo de uso indebido de bienes. Así es, este es un uso indebido de bienes. Estamos hablando de un vehículo que tendría que ser manejado con, o por funcionarios de ENDE, pero a ver qué, qué respuesta nos darán. Eh, no, no sé, eh, por qué no me han dejado ingresar, pero, eh, no vamos a actuar a la fuerza, ¿no? Vamos a esperar que nos den, eh, o nos reciban un rato más y les vamos a, eh, poder comunicar. Y, eh, no, 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 no.